Hola amigos de Extremo Celeste, ¿cómo están? Los saludos de Chorri Palacios. Sé que están 30 años cumpliendo el aniversario. Qué lindo, la verdad, me enorgullece saber cómo ha crecido, cómo han avanzado. Por supuesto, siempre alentando al equipo de nuestros amores, que es el Sporting Cristal. Bueno, yo de aquí les mando un fuerte abrazo, muchas veniciones. Me siento muy feliz de ser parte de esa familia celeste que nos orgullece. Hola, mi gente de Extremo Celeste. El Extremo Celeste que ya está con nosotros está cumpliendo 30 años. Foran 30 años de éxitos, 30 años de muchísima alegría. 30 años juntos, conmemorando, festejando muchísimos títulos, gritando muchísimos goles de Sporting Cristal. Quiero agradecer a el Extremo Celeste por tanto cariño, tanto amor que ha recibido. Y por eso que les deseo un feliz aniversario, cumpleaños. Feliz, te deseamos a ti y a todo el Extremo Celeste. Un beso en el corazón. Feliz día. 30 años de mucho éxito y que vengan 30 años más. Un abrazo, Juliño. Hola, amigos del Extremo Celeste. Soy Luis Alberto Bonet. Quiero mandarles un muy feliz aniversario. 30 años ya. Toda una vida, así que un abrazo muy grande, muy fuerte. Y como siempre, Fuerza Cristal.